Bienvenidos al vídeo de presentación de Rally Rush, un juego creado por Pepe Roma y publicado en castellano por Darbel. Es un juego diseñado para jugadores mayores de 9 años, con una duración estimada de entre 15 y 30 minutos y de 3 a 8 jugadores. En Rally Rush los jugadores se organizarán por parejas en las que uno de los jugadores será el piloto y el otro el copiloto. La tarea del copiloto será darle las indicaciones pertinentes al piloto para que realice las maniobras que le permitan continuar en la ruta, mientras que el piloto tendrá que descifrar las indicaciones del copiloto para llevar a cabo las maniobras. Mediante el uso de una palabra clave y variando una de las vocales de la palabra, el copiloto tendrá que dar indicaciones de izquierda a derecha, la marcha que debe llevar el coche, la velocidad y los obstáculos que se pueden encontrar en la carretera. ¿Serán capaces el piloto y el copiloto de compenetrarse para llegar los primeros a la meta? Veamos el interior de la caja. En primer lugar nos encontramos el manual de Rally Rush. La verdad es que el manual está muy bien explicado. Y parece un poco extenso porque tiene varias páginas, pero en realidad es que hay varios detalles que hay que dejar claros para jugar a Rally Rush. Y todos los componentes que forman Rally Rush es una baraja de cartas, que tiene tres tipos de cartas distintas. Tenemos las cartas con el fondo de color negro, las cartas con el fondo de color blanco y las cartas de terreno. Bien, estas cartas de terreno serán las que indiquen al piloto y al copiloto qué vocales indican izquierda a derecha, la marcha, si la ruta es larga o corta, si hay que pasarla lenta o rápido o si hay algún obstáculo o bache. Las cartas con el reverso negro son las que indican la dirección. Como podéis ver, tendremos palabras clave que tendremos que utilizar junto con las vocales para realizar las indicaciones y la dirección a la que tenemos que ir con la marcha que debemos tener. En este caso, por ejemplo, sería a la izquierda con primera y en este caso, por ejemplo, sería a la izquierda con segunda. Como veis, cada una de las cartas de dirección tiene una dirección distinta, una marcha y una palabra clave. Las cartas con el reverso blanco son las cartas de trazada. Estas cartas nos indicarán si hay algún obstáculo en la carretera que tendremos que esquivar, si hay baches o si tenemos que tomar trazadas largas, trazadas cortas o hay que hacerlo de forma rápida o de forma lenta. Junto con las cartas de dirección y las cartas de trazada tendremos que realizar un libro de ruta y tendremos que realizarlo correctamente compenetrándonos el copiloto y el piloto. Y este es todo el contenido que hay dentro del juego Rally Rush. Espero que os haya gustado y nos vemos en el vídeo de cómo se juega. Un saludo desde Notting My Game.